El emprendimiento en nuestro país ha ganado gran importancia debido al aumento de la necesidad de lograr la independencia y la estabilidad económica. Sin embargo, hoy en día son muchos los riesgos que está teniendo el negocio en los ámbitos sociales, ambientales y económicos, por lo que para poder ser ejecutado debe seguir un modelo o un plan de negocio que tome en cuenta ciertos factores que inciden en la identidad y la rentabilidad de la empresa. En este sentido, se plantea el desarrollo de un modelo de negocio apropiado para emprendedores que desean incursionar en el mundo comercial mediante el cultivo de hortalizas en hidroponía. La misma se trata de un sistema de cultivo sin suelo, principalmente orientado a la producción de plantas de tipo herbácea, en donde las raíces no se encuentran establecidas en el suelo, sino más bien en sustratos y en soluciones de aguas enriquecidas con nutrientes. La empresa nace con el nombre de Green Wave Paraguay. Esta denominación proviene del idioma inglés, que traducida al español significa ola verde. Lo que se busca con este nombre es connotar los productos que la empresa ofrece, además de fomentar un mundo más sostenible y verde. El negocio opera como una huerta urbana hidropónica dedicada al cultivo, a la producción y comercialización de verduras, frutas y plantas aromáticas medicinales, teniendo como misión inspirar a las personas a vivir la experiencia y los beneficios del cultivo hidropónico, dando énfasis en seguridad alimentaria, producción saludable y cuidado ambiental. La empresa pretende llegar a ser un referente en el cultivo hidropónico en el Paraguay, generando así satisfacción y felicidad en su cliente, y apuntando a mejorar la eficiencia y sustentabilidad a la hora del cuidado del medio ambiente. Para lograr esto, la empresa contará con una guía de ruta que servirá para planificar todas sus acciones y estrategias. En este sentido, para comenzar todas sus actividades comerciales y siendo uno en el mercado, la empresa pretende producir más hortalizas que son más consumidas por el público objetivo. Al ser un producto cultivado en agua, con mucho más nutrientes, mejor sabor y mejor calidad, los precios de venta suelen ser un poco más elevados en comparación a otros productos que son cultivados en tierra. Para el cálculo de lo mismo, se tuvieron en cuenta el costo de producción, el impacto de distribución, con una utilidad estimada de 35%. Para una rápida inserción en el mercado, la empresa buscará distribuir sus productos primeramente a ciertos restaurantes y coquetines de su zona. Luego, en segundas instancias, la empresa buscará distribuir sus productos a cadenas de supermercado de la ciudad romital y del departamento central. Inicialmente, también el emprendedor realizará la distribución con su vehículo particular, transportándolas en una caja de madera acomodadas y embolsadas correctamente. Así mismo, se utilizará el método puerta en puerta o venta personal con el propósito de no tener demanda. Para lograr darse a conocer y ganar visibilidad online, la empresa lanzará una línea de bolsos ecológicos que llevarán impresos por un lado el logo y los datos de la empresa y por el otro mensajes de concientización ambiental. Así también, las redes sociales jugarán un papel fundamental en las estrategias de promoción. Para ello, se creará contenido relevante y diseñado específicamente para el público objetivo de la empresa. Además de promocionar las ventajas, los beneficios y las características de los productos ofrecidos por el sistema hidropónico, será posible comunicar las acciones de responsabilidad social y empresarial. La empresa pretende trabajar y desarrollar estrategias que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible Número 12 y Número 13, los cuales consisten en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. En este sentido, la hidroponía constituye una de las formas de cultivo más amigables con el medio ambiente, racionalizando un 90% el uso del agua. Así también se evita el uso de pesticidas tóxicos que dañan el medio ambiente y la salud de los consumidores. Este método de producción ofrece beneficios de seguridad alimentaria, sustentabilidad y eficiencia, tanto para los consumidores como para los productores. Este primer cuadro de predicción está basado en datos de 12 meses, de los cuales el segundo mes obtuvieron fruto de la siembra. El primer mes estuvo más dedicado a las actividades preparatorias como montaje y estructura de la siembra. Cae destacar que la producción de las hortalizas será en forma escalada, es decir, que irá aumentando con el tiempo. Se estima que con una buena producción y una buena distribución se logre recordar 30.866.800 guaraníes en la venta del primer año. Para rentabilizar la emoción y hacerlo viable, se necesita una producción mínima mensual para cubrir los costos y generar algún tipo de utilidad. Es importante resaltar que en el primer año de producción no se genera un gran margen de ganancia, más bien se recupera el invertido. Recién en el segundo año, aumentando la producción, se observa un incremento de rentabilidad. Se estima que para el quinto año, la empresa obtenga unos resultados de 94.942.000 guaraníes.